En la prisión de la ansiedad medita un astro en altavoz Gime y se agita como un león, como queriéndose escapar Viene del reino de Satán, toda su sangre respondió Deja ceniza al pasar Va prisionero del placer, siervo de la vanidad Busca la luz de la verdad, mas la mentira está a sus pies ¿Qué es lo que canta? Digo yo, no lo consigo responder